Dejarme en bella flor, estrella que nos guía hacia el sol del Señor. Estrella que nos guía hacia el sol del Señor. Gracias, señora Alicia. Venga a la procesión. Sí, ahí vamos. Gracias. Invitamos a todos nuestros vecinos a unirse a esta hermosa procesión en honor a la Virgen del Carmen. Con nuestras banderas en alto, flameando, con nuestros aplausos, con nuestro canto, con nuestros aplausos, con nuestra alegría, le decimos a ella... ¡Virgen del Carmen, reina de Chile! ¡Salva a tu pueblo y te clama a ti! ¡Viva la Virgen del Carmen, reina de Chile! ¡Salva a tu pueblo y te clama a ti! ¡Virgen del Carmen, reina de Chile! ¡Salva a tu pueblo y te clama a ti! ¡Viva la Virgen del Carmen, viva! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Iglesia, viva!